El pleno de control fue muy bronco este viernes y el presidente fue acusado por el portavoz del Partido Popular, Miguel Marín, de haber acudido borracho a una rueda de prensa. Eduardo de Castro ha valorado ese pleno y ha adelantado que presentará una querella por injurias contra Marín. Bueno, el pleno de hoy ha sido realmente cuanto menos vergonzoso. Es una pena, una oportunidad perdida por parte del grupo de la oposición, el Partido Popular en este caso, que se dedica simplemente, bueno, pues un poco a hacerse eco de dimes y diretes en redes sociales, en patios de vecinos y demás, más que hacer propuestas serias a la Asamblea. Eso por un lado, bueno, te da a entender que el partido de la oposición no tiene nada cogeta. En este caso el gobierno en esta última legislatura, ya que propuestas ninguna, críticas a alguna gestión concreta ninguna, más allá, como digo, de cuestiones de poca relevancia y sin ningún interés para los melillenses. Respecto al pleno de control, concretamente a la interpelación del Partido Popular y concretamente a la primera interpelación, bueno, pues lamento que el Partido Popular recurra este tipo de estrategias que no tienen nada que ver con el sentido de una interpelación y que la usen, pues bueno, para verter insultos y dar noticias o cuestiones que no se ajustan a la realidad. Me refiero concretamente a lo que ha dicho el señor Marín con respecto a este presidente, que no ha llamado públicamente borracho, se le ha dicho que retirara ese adjetivo, ese adjetivo calificativo grave, dado que se ha hecho en el pleno de la Asamblea, no solo no lo ha retirado, que lo ha mantenido y, por tanto, aunque no me gusta tomar este tipo de medidas, pues voy a presentar, ya está bien ello, a presentar una querella contra esas injurias, contra esas y otras calumnias que están haciendo. No se puede permitir ni se puede decir semejantes barbaridades cuando además no se ajustan a la realidad y además cuando yo no he acusado absolutamente a nadie. Yo he dicho que había una diputada, según una noticia que llega, que tampoco la noticia daba nombre a ninguna diputada y que qué pasaba con esto. Sencillamente esa era la pregunta, cuando ellos me han criticado continuamente de que si estaba investigado, que tal. Bueno, estábamos hablando de una cuestión seria, no sabemos en qué situación estaba, cómo va a terminar, pero bueno, se ha preguntado. Evidentemente, si al final hay una sentencia condenatoria por parte de quien sea, pues habrá que actuar en consecuencia y la consecuencia es evidente, se pediría la dimisión de esta persona. Si no es así y se queda en una cuestión administrativa, pues no hay nada más que hablar, sencillamente era una pregunta que se hacía y no se puede responder con acusaciones tan graves públicamente, con televisión, para que lo vea todo Melilla. Eso es inaceptable. Ya lo hacen en las redes, por orden de algunos de ellos mismos, imagino, y no pienso consentirlo. Mire, a mí nunca me han hecho una prueba de alcoholemia, es decir, sí me la han hecho y dado siempre negativo, hace muchos años, jamás. Y eso que se refiere a aquella rueda de prensa, sencillamente, ya lo expliqué, yo no estaba ebrio ni nada de esto, simplemente era un problema que tenía que ver con una medicación y con un momento que perdía la conciencia, nada más. Entonces, ya está bien, ya han cuatro años con esta historia y ya está bien de insultar, ya está bien de esto. Esto, pues bueno, lo va a explicar, como digo, cuando lo llame el juez o la jueza, pues que dé su explicación y aporte las pruebas, porque las pruebas de lo que ha dicho él las tenemos grabadas y está recogida en sonido también y es lo que se va a aportar. ¿Ha mencionado que está en ello, en presentarla? ¿Cuándo la va a presentar? Pues en el momento que tengan los cortes del audio y del vídeo, pues se van a llevar como pruebas, de forma inminente. Hoy a lo mejor no da tiempo, pero la semana que viene. ¿Y se refiere, porque también ha mencionado hoy otras calumnias, pero se refiere a lo que ha ocurrido hoy expresamente en el pleno? Concretamente a eso. También ha dicho que tenía no sé cuántas multas. Es mentira, no tengo, tampoco se puede acusar, porque las multas pueden ser de diversas entidades. No es lo mismo una multa de aparcamiento que una multa de velocidad o que una multa por dar positivo en alcohol. Son multas que pone la policía. Yo no tengo ninguna multa de nada. Entonces, es más, he llamado a la policía a ver si había alguna que no me han comunicado, que me extrañaba porque yo no suelo conducir. Entonces, no tengo ninguna. O sea, yo no sé dónde ha sacado a este señor eso de las multas. Cada día se inventan una historia, pues bueno, porque es como funciona. Ya han funcionado así desde que llegué al Gobierno, desde el primer día, y ya lo he dicho hoy también, lo que es postchornoso, lo que es vergonzoso, es esta actitud durante tanto tiempo y lo que hizo el señor Imbrado del primer día, si ahí está. O lo que hizo la señora Donoso, que me dijo, no voy a repetir el insulto, que lo ha dicho más veces en más sitios, pero bueno, cada uno tiene la educación que tiene y evidentemente esto no es una buena educación. Y es lo que tenemos, pero me veo obligado a, evidentemente, a tomar medidas y voy a ir hasta el final. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Chicos, gracias.